La salud de los pies no es un tema menor para la comunidad de Lebu. Por esta razón, el Servicio de Podología organizó su sistema de atenciones con visitas domiciliarias, atención directa y orientaciones telefónicas durante la pandemia. Estamos intentando priorizar a los pacientes que más nos necesitan ahora y evitar que el resto se exponga innecesariamente. Si ellos pueden, yo los he llamado por teléfono, les consulto cómo están, si tienen algo que les moleste, como que no puedan hacerlo muy solos para antes de citarlo. Las atenciones podológicas corrigen no solamente aspectos estéticos del pie, sino que aportan a la salud general junto con la prevención de lesiones permanentes o heridas complejas, especialmente en personas con diabetes o adultos mayores. Bien, porque a mí me han entendido las mismas personas que me atendían arriba, entonces no ha cambiado nada. Así evitamos que el que va llegando y no está contagiado, se contagie con el genoso que está ahí. El edificio del ex-SFAM Leu Norte hoy funciona como anexo del Hospital Santa Isabel, permitiendo atender a la comunidad de forma más segura en espacios adaptados por la emergencia sanitaria y con diversos controles de seguridad para evitar nuevos contagios COVID-19.